Si van a hacer este mismo esfuerzo con mexicanos en el extranjero, ¿van a hacer algún día? Desde luego nosotros queremos que mexicanos en el extranjero tengan las firmas, hay algunos que son axilares allá, pero hay un enorme retraso en la entrega de las credenciales para mexicanos en el extranjero que han solicitado a los consulados su listado e incluso lo tienen que ratificar. Entonces hay muy pocos los que les han entregado credencial, pero los que están pueden ir firmando. El esfuerzo lo estamos haciendo particularmente dentro del territorio mexicano por cuestiones de movilidad, también de lo que significa cuestiones económicas, pero que además desde el extranjero un mexicano podría ser axiliar como seguramente lo saben.